Miren esta historia, el iquiqueño Matías Díaz pasó al día final del Mundial de Bodyboard acá en Arica. Lo notable es el agradecimiento a quien se lo da, a un amigo que partió hace un mes. Pero después vamos a ver que parece que el amigo le dio las gracias de vuelta cuando menos se lo esperaba, justo después de hacer su 10 perfecto. Miren esta historia que es hermosa. Estoy muy feliz y nada, cuando estaba centrado aquí como que me resené un poco ahí por nuestro amigo Alexander Whitman, que me tiraba la buena ola y bueno, me tiraron bastante ola buena, así que muy feliz. Para que vean la ola buena, acá está, le quedaban apenas 9 segundos, 9 segundos y los últimos 9 segundos se tiró este tubazo. Y ahora, ¿quién le dio las gracias de vuelta? Loco como es la vida, Matías hizo un reconocimiento a su amigo Alex y quizás Alex mandó ese lobito a darle las gracias de vuelta después de su 10 perfecto y quise darle toda la energía para que sea el primer campeón de body de Arica. Arica